Una mujer en Luisiana fue hospitalizada después de que fuera aplastada por un camello. El hecho sucedió en un zoológico móvil que cuenta con animales que los visitantes pueden tocar. El esposo de la mujer lanzaba caramelos a su perro cerca del corral donde estaba el camello. En un momento el camp pasa la cerca y la mujer decidió entrar para sacarlo. El camello se sentó sobre la mujer que desesperada no tuvo otra opción que morder los testículos del dromedario para que este se levantara. La mujer se recupera en casa en estos momentos mientras que el camello llamado Caspar no sufrió mayores lesiones. La pareja fue sancionada por tener al perro suelto y provocar al camello. Seguro habrás escuchado una de estas historias alguna vez. Cadáveres que se mueven en su lecho de muerte, en la morgue o durante su funeral y que pueden provocar el sobresalto de personas a su alrededor. Investigadores australianos exploraron en profundidad por qué los cadáveres se mueven tanto después de la muerte en una pesquisa que puede ponerle a cualquiera los pelos de punta. Durante 17 meses colocaron cámaras programadas para grabar en intervalos de 30 minutos a fin de registrar algunos momentos en que los cadáveres se mueven. Sus hallazgos fueron escalofriantes. Varios factores pueden provocar el movimiento repartido de los cadáveres incluso un año después de su muerte. Para celebrar su cumpleaños, una mujer estadounidense le hizo un presente a su marido que parecía inocente, pero ha resultado ser la mayor prueba para su matrimonio hasta el momento. La chica, cuya identidad mantiene en privado, le regaló una prueba de ADN a su esposo y descubrió un terrible secreto que también ha revelado la pesadilla de la infidelidad en su familia. Ella y su cónyuge son primos hermanos. Ambos crecieron en un pueblo pequeño. Los padres de él sostenían un matrimonio de 30 años y mi esposo siempre tuvo a su madre cerca de la santidad, relató la mujer en una carta anónima. Pero ahora la mujer sospecha que su suegra tuvo una aventura con alguno de los tíos de ella, lo que derivó en el nacimiento de su esposo.